Yo soy José Luis Arias Benítez, tengo la maestría en artes visuales y he estado colaborando con mi vida como educador, como maestro de arte y como productor. Mira, pues yo nací en Mazatlán, Sinaloa en 1966 y desde niño me gustó pintar, dibujar y tuve la oportunidad de conocer artistas locales de Mazatlán como Antonio López Sáenz y Miguel Flores. Yo, un adolescente, aprendiendo de ellos en sus galerías, sus estudios, tuve la necesidad de estudiar artes. Estudié una parte en Sinaloa, en la Escuela de Artes Visuales de la UAS y un poquito de tiempo fui a la Escuela Rufino Tamayo en Oaxaca. Pero después, después estudié la literatura en artes visuales en Montemoros, Nuevo León y finalmente estudié la maestría aquí en el Instituto Allende en 1998 al 2000. Pero también tengo influencia de grandes maestros como Fernand Leyer y Picasso, claramente. Me encanta la obra colorista de Vincent Van Gogh. He estado observando mucho, mucho a estos artistas y claro, me fascina también la composición de Henry Matisse. Creo que principalmente una manera poética del arte y espiritual es lo que han influenciado a estos artistas para mí. Mi estilo puede ser más ecléctico con los medios y yo juego con los estilos, principalmente con el cubismo. Yo tengo una manera de trabajar que no me impide poder representar mi trabajo de otras fuentes. Por ejemplo, del surrealismo, de la pintura abstracta, del arte geométrico, del expresionismo abstracto y también del figurativo o del pop. Soy flexible para poder mezclar diferentes estilos en mi trabajo. Obviamente, todo eso me distingue a veces aquí como un pintor irreverente, porque soy capaz de poder sobreponerme a mis propios estilos e imponer otro estilo encima del otro. Parte de mis fundamentos culturales, de mi formación, he estudiado teología y yo fui pastor, fui ministro. Así que tengo una deuda por ofrecer al mundo una invitación al desarrollo espiritual del ser humano. Por eso está la silueta presente en mi trabajo, está en la cabeza, porque están en la mente las ideas y las cosas que pensamos. Así que esa es la razón por la cual yo pongo una silueta de un ser humano, porque deseo e insto hacia lo espiritual, hacia lo más elevado, hacia lo maravilloso. Y lo maravilloso está en la mente, en la manera en que percibimos el mundo, en la manera en que sentimos, es la manera en que nosotros podemos conocer el mundo. Así que esa es la razón que yo vinculo con la aparición de la silueta para motivar al ser humano a ser mejor. Gracias.